¿Qué tal? ¿Qué tal mi gente? Los saludo a su amigo Rubén Salazar Y en esta ocasión vamos a cantar un corrido que se llama Rubén Salazar Que grabamos al vuelto por ahí con la banda de renovación en el canal de mi compo salvando para que lo apoyen y lo compartan con su compa Rubén Salazar ¡Adiós! Yo le recono a mi 2045 Que apuente al muchacho, lo traje en el cinto De algo para nosotros, lo está muy bueno Es grito, firme con expresa que traen los chapitos Respeta a su jefe el 23 en lo más Y no se confunda porque no es charola Cada cinco es algo que no trae historia No baja la guardia, Dios guarde la obra Y se lo equivoca yo tú Cuando la muerte redentramos a todos No le traje enemigos Diez caballos Y está tapando a los cinco Componente para trabajo Para los arasgantados Apuente a ser tranquilo Porque el morro es bien cuidado Próndese con cuidado Que el cantor se anda chambeando Apuente a su jefe en las esp weiter de la espalda Que el no hogro es bien ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!